En una operación en la vereda Villas de San Andrés, jurisdicción de Aguachica Cesar, el Ejército Nacional logró la captura de dos presuntos miembros de las redes de apoyo al terrorismo del ELN. Los detenidos estarían vinculados a la comisión alias El Zorro del Frente Camilo Torres, organización insurgente activa en la región. Soldados del Batallero Infantería Nº 14, Antonio Ricaurte, desarrollando operaciones de control y de estabilidad sobre el sector de la vereda Villas de San Andrés del municipio de Aguachica Cesar, logran la captura de dos sujetos presuntamente integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del ELN del Frente Camilo Torres. Gracias a una información suministrada y de acuerdo a las labores de inteligencia, los soldados del Batallón Ricaurte ubican a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta portando armas de fuego con munición. En esta maniobra, al notar los sujetos que estaban siendo controlados y estaban siendo verificados por parte de los soldados, intentan huir y en una labor de cierre y contención junto a nuestra Policía Nacional, son capturados en esta área específica. Este operativo se dio gracias a labores de inteligencia y al apoyo de la comunidad, lo que permitió a los soldados del Batallón de Infantería Nº 14, Capitán Antonio Ricaurte, ubicar a los sospechosos en un área de difícil acceso. Con esto, estos bandidos serían los encargados de hacer intimidación y extorsión sobre el sector entre Aguachica y Rodeoro dentro del área de operaciones asignada al Batallón Ricaurte. De esta manera, la quinta brigada del Ejército Nacional continúa neutralizando el accionar delictivo de este grupo armado, protegiendo a la población civil, a las propias tropas y a los activos estratégicos del país. Esta acción del Ejército representa un golpe significativo a la estructura de apoyo del ELN en el Cesar. La quinta brigada del Ejército Nacional resaltó que esta operación contribuye a reducir la amenaza delictiva en la región, fortaleciendo la seguridad y protección tanto de la población civil como de los activos estratégicos del área.